¡Qué viejo! ¡Buenísima! ¡Es tu mejor card! ¡Oh, de aquí cualquiera! ¡Ya dijiste! Ya tenemos a Corochino, nada, es el compa exacto. Este men es bien sentida. Oye, tu papá. ¿Qué inglés tiene? ¿What? Espera, espera, estamos sentidos sin pap. Vamos a probar su resistencia. ¡Pum! ¡Chakalaka! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Nice! ¡Hajajajaja!